Imposible de describirlo, sí, la verdad que sí. Aparte fue de sorpresa, porque sorpresa en el sentido de yo venía preparada, hice el curso de preparto y todo, pero cuando vine ayer al control me dijeron ningún control, la cesárea, porque no querían ellos correr riesgos. Si bien el embarazo venía normal, pero bueno, no bajaba la panza, no tenía dilatación, esas cosas que hicieron que se desencadenaran una cesárea, así que bueno, pero acá estamos felices, todo bien, salió todo muy bien, así que acá estamos. Justina es el final feliz de una historia que comenzó hace más de siete años, ¿no? Sí, así, sí, un poco más de siete años, casualmente el 11 cumplimos ocho años juntos, así que un regalo de aniversario fue. Sí, empezamos con una búsqueda hace siete años, tranquilos, sin desesperarnos, hasta que llegó un momento en el que ya no podíamos más y empezamos a recurrir a las clínicas particulares, más que nada para saber bien el diagnóstico, y bueno, ninguna daba con el diagnóstico que teníamos. Hasta que bajamos los brazos en el 2008 porque sabíamos que no íbamos a poder costearlo, trabajamos los dos, pero estamos hablando de costos altísimos que ni siquiera dan certeza del tratamiento. Y bueno, hace cosa de un año, en agosto, en agosto, sí, menos de un año, nos enteramos de la ley de fertilidad, porque yo soy de la costa y uno de los diputados que impulsó la ley es el diputado de Jesús y fue mi pediatra, y bueno, lo digo en todos lados, pero fue mi pediatra y fue el que me dio la posibilidad de ser madre, así que lo menciono a cada momento. Así que hicimos la consulta, todos los análisis de rutina, análisis no, estudios de rutina, fue un tratamiento corto de tres meses, teniendo la tranquilidad nosotros de que nos iban a hacer una inseminación. En caso de que esto no funcionara. En caso de que esto no funcionara. Así que bueno, nos relajamos, funcionó y acá está. Se dio naturalmente el embarazo, o sea, si bien fue con el tratamiento dentro de la ley, pero se dio naturalmente. Claudia, en pocas palabras, ¿qué le dirías a aquellas mujeres que están pensando en tener un hijo, que se encuentran con algunos inconvenientes? Dales un mensaje, desde tu experiencia, ¿no? Sí, no, que ni lo duden, ni hablar, que ni lo duden, porque sé lo que es atravesar esos sentimientos, esa búsqueda, esa desesperación, que no pierdan las esperanzas, porque acá la verdad que el equipo es bárbaro en todo sentido.